Pero adelantamos hace un ratito porque se viene justamente que tiene que ver acá en la ciudad universitaria con este séptimo congreso de las culturas originarias que se va a llevar a cabo acá en la ciudad de Córdoba. Lunes, martes y miércoles en baterías de acá de la ciudad universitaria. Tiene que ver público invitados todos y también a los docentes. Muy atentos que en un ratito vamos a ampliar un poquito la información porque está conmigo justamente el ICA, el Instituto de Cultura Aborígenes, Paul Sayat y Alicia Vilca que ella también es boliviana, es de Potosí. Y eso es ese gran instituto que la verdad que también lo conozco porque hemos tenido alguna relación. Así que bueno, felicitarlo desde ya por su trabajo y hablar un poquito del congreso que se va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Porque tiene un eje que tiene que ver con mujeres originarias, memorias y lucha. Alicia, contame vos eso que sos mujer y que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con la cultura o origen. Contame un poquito. Bueno, yo le quisiera un poco transmitir el por qué elegir en este momento este eje. Sabemos que en la sociedad en general, en sus distintos ámbitos, ha empezado a crecer el protagonismo de la mujer, de las mujeres. Y en los pueblos originarios, ya sea de las comunidades, de las urbes, de las ciudades, como lo es Córdoba, también está presente la lucha, está presente la resistencia, está presente el aporte en la organización, en los movimientos sociales, en la construcción de la memoria. Vamos a ver siempre la presencia y el protagonismo de la mujer originaria. Y desde el Instituto de Lenguas y Culturas Aborígenes, nosotros también hemos querido destacar y enfatizar este rol y el lugar de la mujer originaria desde distintas maneras en la sociedad en general. Perfecto, bien. Clarísimo. Es para el público en general, Paul. Y contame un poquito porque va a haber también una feria de libros, va a haber revistas, va a haber también un taller fotográfico que está muy bueno porque tiene que ver con el reflejo de nuestra tierra. Mira, este congreso es el séptimo congreso de culturas originarias que hacemos desde el Instituto de Culturas Aborígenes. Y como vos decías, es una invitación amplia, general, porque la cuestión de los pueblos originarios no es solamente una cuestión de los pueblos originarios, sino que nos implica todo, son nuestras raíces. Y es por eso que ya hace 525 años vienen procesos bélicos y culturales de poder invisibilizar a los pueblos originarios. Y hace 25 años se cumplieron los 500 años de la llegada de Colón y hace 25 años el gobernador en aquel momento cuando un sector de la sociedad se prestaba a festejar el encuentro de dos culturas dijo que no había aborígenes en Córdoba, no había pueblos originarios en Córdoba. Y entonces un grupo de miembros de los pueblos con otros que se sumaron a esta causa se formó el Instituto de Culturas Aborígenes en 1992 y desde ese momento se vienen haciendo las celebraciones de los pueblos originarios, el Inti Raimi, la Pachamá, Merete Huazú, Audiciones, Semana de Culturas Aborígenes. Se abrieron dos tecnicaturas, como la Tecnicatura de Pueblos Originarios y la Tecnicatura en Folclore y cuatro profesorados y en este marco cada dos años venimos haciendo el Congreso de Pueblos Originarios de Culturas Originarias. Bien, invitábamos a los docentes justamente porque hablamos hace un rato que Córdoba tiene la particularidad de tener miembros todavía aborígenes, hace un rato había un tape que adelantaba y también la particularidad esa de decir que no existían más. Entonces por eso también invitamos a los docentes porque es desde la escuela el lugar donde tenemos que formar justamente a nuestros niños a que convivimos entre todos. Y sin duda cuando uno abre los manuales escolares, los actuales, no los viejos, siempre conjugan los verbos en pasado. Los pueblos originarios comían, pareciera que los de ahora no comen, vivían, pareciera que los de ahora están muertos, dormían, pareciera que los de hoy tienen insomnio. Y sin dudas es todo un desafío rearmar, reconstruir y para lo cual hay que deconstruir las escuelas, los modos de dar las efemérides, los actos escolares, las clases, para presentar a los pueblos originarios antes como los habitantes y dueños de estas tierras, que después han sido despojados con un montón de mecanismos políticos, bélicos y sociales. Y también está el desafío de presentarlos como una actualidad. Y no solamente un antes y un hoy, sino tampoco un allá lejos, porque hay veces cuando uno piensa el tema de pueblos originarios, lo piensa en otro país, lejos, en otras provincias y no aquí en Córdoba, que tiene una fisonomía particular porque esta provincia es particular, tuvo sus propios procesos. Y también está el desafío, no solamente antes sino hoy, no solamente allá, sino también acá hay pueblos originarios, sino también es una cuestión no solamente de ellos, sino poder construir el nosotros. Involucrarnos porque son las raíces de todos nosotros. Así es, las raíces de todos nosotros. Bueno, invitamos al público en general, invitamos a todos los docentes. ¿A dónde se tienen que inscribir? Mira, el Congreso va a ser, como vos dijiste, lunes, martes y miércoles, el 9, 10 y 11 de octubre, en la Universidad Nacional de Córdoba, en Baterías D de la Ciudad Universitaria. Allí mismo se inscriben y el Ministerio de Educación, a través de la Red Provincial de Formación Docente Continua, otorgó puntaje también para los docentes que hagan el Congreso. Por lo tanto, aquel que haga el Congreso tendrá un puntaje también, propio de la red, para las juntas de calificaciones según los niveles. Pero la invitación también es amplia para todo aquel actor social, todo vecino, todo miembro de una escuela o no, está invitado al Congreso poder gustar estos espacios de reflexión, no reflexión solamente con la cabeza, sino con el corazón, como decía Galeano, con el sentipensar o el cosmosentimiento, poder convidarlo mutuamente. Bien, ¿la dirección del Instituto de Cultura va a origen para poder llegarse e inscribirse? Se pueden inscribir en La Rioja 2115, en Alberti, hoy, o si no directamente ya el lunes a la mañana, desde las 8 de la mañana, ya ahí en Baterías D, ya se pueden inscribir en el Congreso. Muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias, Paul. Así es, se viene el séptimo Congreso de Culturas Originarias, en la cual todos tenemos que ser parte, porque todos somos nosotros, como adelantamos hace un ratito. Así que no nos perdamos esto y ampliemos un poquito la mirada, porque más allá de nuestro pupo, más allá de lo que vemos, hay otros pupos y otras caras y otras miradas. Así que las miremos juntos.